Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, vamos a revisar este gran gol de Arsenal de Sarandí ante Defensa y Justicia Lo primero que vamos a señalar es la posición de los centrales, bien bajos y los laterales en cambio están más altos ¿Esto para qué? Para estirar lo máximo posible al rival, normalmente se suele presionar partiendo desde posiciones intermedias entre central y lateral Pero al ser tan larga la distancia esa opción queda anulada Y acá el lateral derecho de Defensa y Justicia no salta sobre su par cuando podía hacerlo porque el equipo iba a seguir teniendo superioridad numérica atrás Lo que vemos es como se despliega el 4-3-1-2 que utiliza Rondina donde la clave es juntar mucha gente por dentro, hacer que el rival se comprima Para luego ir encontrando libres a los laterales por fuera Brian Farioli del media punta es quien recibe y ya sabe que tiene que ir hacia la banda derecha Y acá Arsenal empieza a jugar a un toque para no dar tiempo a la defensa Los dos puntas aguantan, Farioli llega a posición de remate El rebote le queda a Emiliano Papa que está sin marca porque todo el bloque de Defensa y Justicia Había tratado de responder a ese ataque de Arsenal de Sarandí con mucha gente por adentro ¡Gracias!